Exactamente el día sábado a las 15 horas tenemos el honor, el orgullo de organizar un partido de exhibición se va a realizar aquí en el club con la presencia de Genaro Olivieri jugador de Bragado por supuesto y Franco Capalgo, jugador de Luján queríamos aprovechar esta oportunidad para hacer este partido porque son dos juniors de muy alto nivel que están en plena competencia y para nosotros conseguir una fecha que ellos puedan jugar era complicado y gracias a Dios tuvimos la posibilidad después de ir viendo diferentes fechas después de organizar este evento hace mucho tiempo con Gonzalo Bernardo que es su entrenador que estaba buscando esta fecha así que a las 15 horas el día sábado están todos invitados entrada libre le vamos a pedir que traen algún alimento o ropa para alguna entidad benéfica y bueno la idea es que venga mucha gente porque el partido va a ser muy bueno de alto nivel que yo creo que en Bragado me parece que nunca se vio de este tenis de tan alta categoría Bueno Genaro, invitando a toda la gente este sábado vas a jugar aquí en Bragado y mucha gente va a poder apreciar el crecimiento que has tenido y si, la verdad que es una experiencia buena la primera vez que voy a jugar acá va, hace rato ya no jugué un torneo acá y bueno, o un partido, exhibición que la gente me pueda ver y la verdad que está muy buena una experiencia diferente y venís de tener un título ahora hace poquitito en Brasil Sí, en Brasil G3 de Londrina sí muy buen torneo que jugué y la verdad que muy contento Con respecto al rival bueno, son la misma categoría ¿lo conocés ya? Sí, ahora estamos en la misma categoría él es un año más que yo pero estamos en la misma categoría es de dos años la categoría y jugué dos veces con él las dos veces me ganó él pero igual este partido para exhibición para que me vean y no tiene sentido pensar quién va a ganar ni nada de eso ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás en esta nueva categoría? Ahora estoy 120 en el ranking del mundo la verdad que es un avance un avance bastante el año que viene voy a estar 67, 68 por ahí cuando arranque el año así que bueno, muy contento la verdad que es una muy buena posición y espero poder jugar los grandes slams el año que viene Bueno, en qué torneo se vienen a futuro o antes de que cierre el año seguramente ya la agenda está definida Sí, ahora voy a el primero de noviembre me voy a Bolivia a un grado 3 el mismo que jugué en Brasil pero en Santa Cruz de la Sierra y después vuelvo una semana para acá para Dorado a mantener y después voy a México y Estados Unidos a jugar grado 1 y grado A Bueno, alguien importante en la carrera de generos es el entrenador bueno, ¿cómo lo ves? la evolución que viene teniendo en estos últimos años ha sido notable, ¿no? Sí, bien bueno vale destacar también que conmigo trabaja Juan Ignacio Siga y Martín Anselmi Nacho en la parte de tenis conmigo y Martín que es el preparador físico también él de chico tuvo de profesora Alicia Bersoni que también tiene que ver en esto porque yo creo que cada etapa es importante en la formación de un jugador bueno, sí la verdad que contento muy contento porque a veces lo hablamos y increíble como ha ido pasando el tiempo y las metas se han ido superando y de jugar torneos regionales se ha ido pasando a jugar torneos nacionales y nacionales en sudamericanos y después en abrir y cerrar de ojos jugar Wimbledon jugar torneos en Estados Unidos por Europa la verdad que sí ha sido una evolución muy buena y rápida por sobre todo pero bueno hablando un poquito de lo que viene ahora de la exhibición del fin de semana yo creo que es una buena oportunidad para Jena para jugar acá en Bragado es algo que él se merece o sea que la gente pueda ver con esfuerzo y con sacrificio lo que él ha logrado y el nivel que hoy tiene jugando ante un chico que más o menos está al nivel de él es un año más grande por ahí tiene algún algún torneo más en cuanto a lo que se refiere ITF que son los torneos juniors mundiales por esto mismo de tener un año más pero bueno la idea y las expectativas son muy buenas de que ellos puedan jugar y desenvolver como dijo Jena no importa el resultado sino que la gente pueda venir disfrutar un poquito del partido y sobre todo que él lo pueda disfrutar y que pueda por ahí apreciar de lo que es jugar ante un marco un poquito más importante en su ciudad ¿no es cierto?